Quiero presentarles el libro Macrobongos de Costa Rica, volumen 2. Este libro está escrito por dos investigadores, el doctor Roy Hallin del Jardín Botánico de Nueva York y el doctor Greg Muller del Museo de Historia Natural de Chicago y yo, Milagro Mata, que soy investigadora del Instituto Nacional de Biodiversidad, el INVIO de Costa Rica. Esta obra se encuentra escrita en dos idiomas, en inglés, en español, y toma en cuenta 90 especies silvestres de Costa Rica. Todas las especies se encuentran descritas y se encuentran ilustradas con fotografías a color. Cada una de ellas también cuenta con íconos que indican cuáles especies son comestibles, cuáles especies son medicinales y cuáles especies son alucinógenas. Además, en la introducción se encuentran características generales del reino fungi, así como los sustratos donde los hongos se desarrollan en el hábitat natural. Cuenta también la obra con un glosario, con términos que se utilizan a lo largo de la obra.